hola amigos youtubeiros a que alguna vez te desvisto un vídeo en facebook e vos interesaba descargarlo para poder usarlo en una clase o para guardarlo en los ordenadores e no sabéis como bueno pues aquí muy sincero vos explicar cómo podemos hacer de acuerdo y mosala bueno pues primeramente teño aquí un vídeo donde o facebook está muy interesante en una obra sobre los salmones que volven a desovar los ríos de galicia en magnífico como faría bueno como vedes teño aquí o facebook volvo para atrás e queredes pincho doble clic no vídeo ou podría hacerlo xa na pantalla de antes botón dereito en riba do vídeo e aparece show vídeo url no oye vale aquí o temos boa copiar copió e agora vou a una página que se chama fb down punto net e senón en google poñedes descargar facebook vídeo online e aparecerá algún una página de este tipo dolle aquí pego dolle a descargar aquí está e agora aquí abaixo que para que piquedes y vos salte publicidade aquí pon e calidade normal ou hd da dese a máxima calidades o que vos interesa y vedes a que aquí a en baixo está descargando esperamos un poquinho bueno pues xa o temos se non sabedes en que cartafol vos guardou o vídeo e tan fácil como premer en riba co botón dereito e dicirlle mostrame onde está este vídeo en que cartafol de acordo en que carpeta dolle e evidentemente teremos casi seguro configurado ordenador para que nos descargue os vídeos en descarga obvio bueno pues aquí o temos descargadinho aquí temos esta noticia esta nova tan interesante do portal de ciencia que vos recomendo seguir por certo esa está poderíamos subirlo a nosa cales se que tivesemos permiso o yo vale se non non podemos se temos permiso ou si e un vídeo creative commons repito sen permiso ou se non e unha licencia creative commons nos non podemos volverlo a subir a unha redistribución como a youtube eso si podemos facer uso del para noso uso privado o mesmo digo para clase as veces queremos usar un vídeo que atupamos en facebook non temos rede eso descargamos y vamos un pendrive pues xa temos solucionado o dia bueno aburiño vemonos a siguiente e calvizer pues como descargar un vídeo desde youtuber abur